hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal rsc les da la bienvenida hoy queremos hablarles acerca de nuestras memorias ram muchas veces nuestros con nuestras computadoras ya sea de escritorio o una portátil deja de reconocer nuestra memoria ram uno de los indicios es que algunas por ejemplo pitan hacen un tipo de pitido en frecuencias avisándonos de que nuestra memoria ram no está siendo reconocida por nuestra placa madre o boa igualmente en el caso de algunas portátil donde está el símbolo o la tecla de la mayúscula hay un bombillito en el caso de huder par comienza a parpadear ese bombillito comienza a parpadear de manera intermitente y nos está indicando de que hay una falla en la memoria ram entonces rsc el día de hoy quiere hacer este vídeo con ese objetivo cuál puede ser el problema cuando nuestro dispositivo deja de reconocer la memoria ram recuerda ya sea de escritorio o computadora portátil nuestras memorias ram tienen esta parte que son pines de contacto aquí están los contactos los cuales van a entrar a un socket y van a hacer la conexión y si ustedes observan estos pines de contactos están por los dos lados tanto en las memorias de computadora de mesa como también en las computadoras portátil entonces qué sucede esto está hecho de cobre con otras con otras otras aleaciones entonces estas aleaciones al estar en contacto con la energía sufren algún tipo de sulfato algún tipo de sulfato cúprico por ejemplo y van a cambiar de color y va a sufrir aislamiento ya no van a pasar ni los datos ni va a pasar en corriente eléctrica por ellas de energía entonces qué hace eso de que deje de funcionar este periférico y el dispositivo no cumpla su función de ejecutar la memoria ram y muestra un error entonces cuál es la solución la solución es muy sencilla nota de que tengo un lápiz en la punta este lápiz tiene un borrador es un lápiz azul un lápiz de dibujo el borrador es es más finito que un lápiz normal es un hv2 pero puedes usar otro tipo de borrador entonces yo qué es lo que hago y que le sugiero que haga limpien su memoria ram con el borrador del lápiz sigan ahí donde están las líneas de contacto y comiencen a limpiar si ustedes observan noten de que comienza a cambiar de color noten la diferencia que hay entre éstas y éstas no tener estas tan amarillas y éstas ya cambiaron a un color más brillante lo notan entonces sencillamente es limpiar estas pistas que están en la memoria aquí donde va la conexión las limpian con mucho cuidado tienen que tener cuidado porque acá hay algunas algunos algunas resistencias y algunos filtros que son muy delicados que son pegados bajo por superficie entonces si le si de pronto los golpean los pueden reventar y lo mismo hacen por el lado contrario sencillamente limpia sencillamente lo limpias con cuidado no tienes que correr en este caso limpias esas pistas hasta que se desaparezca ese color amarillento y quede más brillante igualmente aplican lo que tiene que ver con las portátil en este caso las pistas son mucho más cerradas que las que las de un computador de mesa pero también haces el mismo procedimiento con mucho cuidado limpias la pista la limpias entonces notan la de un portátil es mucho más o sea las líneas son más cerradas en uno de mesa son un poco más abiertas hay más espacios pero es el mismo procedimiento el objetivo es limpiarla quitar cualquier suciedad cualquier óxido que generen los metales para que la conectividad pueda ser óptima entonces de esa manera tú puedes limpiar tu memoria ram la introduces nuevamente en tu dispositivo y de seguro va a funcionar si es que las dejó de reconocer y hace mucho tiempo no se le ha hecho mantenimiento no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc